Urgente, Fiscalía desmiente al gobierno Petro. Es falso que la entidad esté promoviendo el pago de recompensas a la ciudadanía por denunciar la compra y venta de votos. Así lo informó el ente investigador a través de un comunicado de prensa y en respuesta a un trino de la presidencia. Este viernes la Fiscalía General emitió un comunicado de prensa con el que desmitió al gobierno Petro. Frente a la polémica propuesta para pagar recompensas a aquellos que denuncien la compra de votos en los comicios que se celebrará el próximo domingo 29 de octubre. Para el ente investigador, la propuesta que ha sido promovida por el Ministerio de Interior Luis Fernando Velasco es totalmente improvisada y puede abrir la puerta a que se presenten todo tipo de denuncias, falsas acusaciones sin sustento para recibir la recompensa. Es falso que la entidad se encuentre promoviendo el pago de recompensas a la ciudadanía por denunciar la presunta compra y venta de votos. Desde el momento en que se conoció la propuesta, el ente investigador la rechazó por considerarla improvisada, ya que no existen mecanismos de control para que se lleve a cabo de manera eficaz y sin incurrir a la posible comisión de otros delitos, señaló el ente acusado. La Fiscalía General de la Nación ratifica su compromiso con garantizar la efectiva realización de las elecciones de este domingo 29 de octubre, con transparencia y respeto a la democracia. Invita a los colombianos a denunciar cualquier tipo de irregularidad que se pueda presentar, como es el deber ciudadano, agregó la entidad. El pasado miércoles, durante una rueda de prensa, el fiscal general Francisco Barbosa del Cado había cuestionado seriamente la propuesta, asegurando que se puede prestar para malos entendidos y atacar a personas inocentes. La denuncia es un deber ciudadano, si ofrecen plata por eso también vamos a tener que ofrecer plata por las denuncias de violencia intrafamiliar, por secuestro, por homicidio, explicó el jefe del ente investigador al demostrar su molestia por la propuesta gubernamental. Van a hacer denuncias sin sustento y sin trabajar de la mano de la Fiscalía, agregó el fiscal general al considerar que la propuesta se presta para que alguien denuncie al vecino porque le pareció sospechoso, o porque cree que con el dinero que salió de su casa pudo comprar votos, puede ocurrir que alguien tenga 5 millones de pesos y salga con ellos de su casa, pero un vecino dice, yo creo que tiene esa plata para comprar votos, entonces le quita los recursos y luego se llega a la conclusión de que la plata era lícita, pero ya se pagó la recompensa, añadió. Existe una gran probabilidad indicó de que los denunciados sean inocentes, después de esto o la ley, lo admite, puede presentar una demanda contra la nación para que se les restablezcan sus derechos, se van a pagar esos recursos pero después de la investigación se llega a la conclusión de que no había ningún delito, entonces tocará abrir investigaciones por peculado a funcionarios y seguro llegarán demandas al estado, agregó. Para el fiscal general estas denuncias deben ser de manera libre y voluntaria, nunca debe existir un aliciente económico por la experiencia indica que hay personas dispuestas a hacer cualquier cosa por ganarse un dinero, no importa si tienen que hacer cualquier tipo de acusaciones, aún no le toca hacer lo que sea, insistimos en que hay un error y desafortunadamente cada dos semanas estamos tratando de corregir aspectos que tienen que ver con mala fe o una ignorancia en temas públicos, espero que sea ignorancia, detalló Barbosa, por esto anunció que se evaluará la probabilidad de abrir una investigación por especulado a los funcionarios que entreguen las mencionadas recompensas. Finalmente cuestionó los alicientes que ha hecho el presidente Gustavo Petro, en las elecciones presidenciales cuando Petro era candidato nadie salió a pagar por compra de votos y si no yo me imagino la preocupación de Petro por esos temas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!